Estamos en el mercado de abastos de aquí, de Cádiz. Es un mercado muy grande, es enorme. Hace cuatro calles importantes y alrededor hay estos puestos. Luego aquí hay también de los restaurantes. Hay bastantes restaurantes, se puede comer. Los precios no son como antes, son bastante normalitos, tirando a caritos. Pero, ¿ves? Aquí pone el menú, lubina, dorada, chocos, calamar, ortillitas, gambones, bueno, pez. Y esta es una de las entradas. Esta es una de las entradas al mercado de abastos, que lo podemos ver. Mira, mercado del pópulo, público, mercado público. Bueno, vamos a entrar al mercado a ver qué vemos. Bueno, está bastante vacío. Uy, está bastante vacío. Qué sorpresa, el mercado es impresionante, desde luego. Parece un antiguo templo, pero parados no hay muchas. Hoy es tan grande, tiene como la avenida esta. Ahí venden quesos a producto italiano. Aquí venden frutas, muy bien colocadas. Pero bueno, el mercado está bastante espacioso. No sé si por dentro habrá más de mercado. Está también frutería. Yo creo que está parte para mirar otra frutería. Vamos a ir por dentro, que ahí encontraba ahora. Ahora ya vamos viendo más. Ahora ya vamos viendo. Mira, el atún. Esto ya es pescado, atún rojo, ¿no? Este es el atún rojo. Atún extra. Ah, pues está bien de precio. Estas son las pescaderías. Las pescaderías todas. Mira, las huevas. Me encantan. Un cuarto. Mira, aquí la... Bueno, pues aquí está el pescado. Todas las pescaderías. Anda, dorada. Dorada. Ostras, qué barata. A 3,89 la pescadería fresca. Mira, mira, qué bien de precio. Y este es el gallo. Pues todo es pescado. Mira, mira el atún. Qué barato que está. Y este es el salmón. El salmón doruego. El pez de espada. Bueno, esta parte es todo de pescadería.